Bueno, yo me sentí muy bien después de la cirugía. Claro que las dos primeras semanas yo tenía que estar parado en mi casa y sería muy complicado. Yo hice de todo para regresar cuanto antes. El doctor me había dicho un mes parado y con 10 días ya estaba entrenando y todo. Creo que si no hubiera parado por el coronavirus ya podía jugar contra Monterrey. Y ya, lo bueno que ahora me ayuda a estar al 100% mismo. No hace falta más estar entrenando y jugando con la máscara cuando regresamos a las prácticas. Creo que, bueno, la cicatrización ya está. Adentro también ya está todo aquí, la cicatrización. Eso ya está agarrado. No más sigue un poquito inflamado esa zona aquí, pero no más en el tema estético. Pero me siento muy bien, gracias a Dios. ¿Qué consejo le das a todos los que se entran aquí que quieren crecer en fútbol? El consejo que doy a los centrales que quieren crecer en el fútbol es ganas de querer crecer, ganas de querer lograr el mejor para su vida, de ser cada día mejor. Nunca, nunca desista de nada, de sus sueños. Entrene más que los amigos, los compañeros. Siempre intentan hacer algo más y yo siempre digo, a veces no tenemos la técnica de los mejores centrales del mundo, la calidad, la inteligencia, pero falta ganas de vencer, de ganar. No, eso no puede faltar. Y así digo para todos. ¿Por qué decidiste venir a Santos? Yo siempre digo que yo decidí después del plan de carrera que me presentó Pepe, viajó hasta Marseille, me conoció toda mi vida, de mi familia, el plan de crear historia aquí en Santos, de seguir triunfando. Los intereses que tenían ellos por mi fútbol, eso no tiene precio, ¿sabes? Mi familia también, mi papá vino, se quedó una semana aquí, conocí toda la ciudad, toda la instalación del club, y eso no se ve todos los días en el fútbol. La gente solo quiere dinero y ya no más. No cuidan de tu lado personal, ¿sabes? Y aquí es diferente, por eso ganó mi corazón y tuve que venir sí o sí. Y la verdad que fue la mejor cosa que hice en mi vida. Bueno, no puedo decir que soy amigo de estar en la casa, cenando junto y todo eso, pero sí lo considero un amigo porque me recibió muy bien cuando fui a Francia. Mismo era mi rival porque jugaba en París, yo y Marseille. Allá son de los más grandes rivales. Y me ayudó, me envió mensajes, me dejó muy cómodo, muy a gusto en el país. Dijo que lo que necesitara, podía enviar mensajes a la hora que sea, cuando sea. También regresamos algunas veces de viaje juntos cuando venimos de vacaciones. Siempre comentan mis fotos, me envían directos mensajes a ver cómo estoy también. Y lo considero muchísimo para mí, es el mejor central que hay. Lo tengo como espejo, me encanta mucho la manera que juega. Y considero un amigo no tan tan junto, pero por querer ayudarme, ¿sabes? ¿Con qué compañero del equipo Televormejo? Yo, desde que llegué aquí, siempre ando con mi negrito Ayrton, la princesa. Llegamos juntos, firmamos casi el mismo día el contrato y todo. Una persona que también habla mi idioma, habla un poquito de portugués porque jugó un año en Portugal. Su familia también está siempre en mi casa, cenamos juntos, jugamos PlayStation. Su esposa está siempre con la mía, sus hijos también, una persona que me leo muy bien. Yo siempre me leo bien con todos del clube, con Arteaga, con Emilio, con Jonah, Julio, todos. Huevo, Nando, creo que me leo muy bien con todos, pero lo que más está cerca de mí es Ayrton. ¿Qué te gusta de la Comarca Lagondigra? A mí me encanta mucho la gente aquí, me recibió muy bien desde el primer día. La manera que me trata, en redes sociales, en los días de partidos, en los días de entrenamientos que nos topamos en la salida. Este cariño, la forma que la gente me recibió aquí, a mí me encanta muchísimo. Son muy amables, viven en el fútbol, la ciudad toda vive en el fútbol. Y eso me gusta muchísimo. ¿Qué opinas de la afición de Turrión? La afición en los días de partidos me encanta porque la ciudad para y todos están ahí con nosotros, nos apoyando muchísimo. Si los que no pueden estar en los estadios, están en bares, o donde siguen, en sus casas, siempre nos apoyando muchísimo. Ya me tocó situaciones diversas y la gente también nos apoyó mucho. Las veces que jugamos mal, siempre estuvieron con nosotros, enviando mensajes de apoyo. Y eso es una cosa que también no tiene precio y tiene que valorar muchísimo. ¿Cuál ha sido tu mayor logro como futebolista? Para mí, creo que llegar a la selección principal, con 18 años, estar entre los mejores ahí del mundo. Compartir vestidor con Neymar y Ronaldinho. Ronaldinho está un metro mío, Neymar al lado mío. Creo que fue una cosa que me marcó muchísimo, por también la edad que tenía, el momento que vivía con 18 años, no es normal. Y eso de llegar ahí es una cosa que tengo, un reto mío de seguir trabajando fuerte para lograr otra vez estar ahí con los mejores del mundo. Déjame ver la otra. ¿Qué? ¿Qué te impuso para dar todo en la cancha? Bueno, yo digo que la motivación que tengo yo, no hace falta que alguien grite, vamos, vamos, dale, para mí. Yo creo que toda vez que entro en la cancha, lo que sea para entrenar o jugar, es recordar de dónde salí, de haber vivido ya el peor, de tener condiciones muy malas para vivir, de estudiar, no tener las mejores roupas, las mejores comidas. Entonces, eso es una cosa que me motiva, de poder ayudar a mi familia, a mi esposa, a mi hija, a mis papás, a mis hermanos. Bueno, mis hermanos, tengo uno que están en Brasil y dejar, regalar lo mejor que puedo para ellos, tener el conforto de una buena casa, de comer las mejores comidas. Eso ya es lo que me motiva, ¿sabes? De dejarme, dejar todo que puedo en la cancha para siempre estar viviendo en buenas condiciones, ya que estudié también en un lado peor de la vida, así decimos. Mi papá siempre trabajó muchísimo, nunca me dejó faltar nada, pero tampoco era de las mejores condiciones. Y gracias a Dios hoy estamos viviendo mejores condiciones y así quiero seguir viviendo. Por eso esta es mi motivación más grande, es que dejar toda mi familia alegre y viviendo muy bien. ¿Cuál es tu meta con el Club de Santos? Yo siempre digo, mi meta con el Club de Santos era hacer historia aquí. Yo vine a Torreón, creo que para dejar mi familia aquí, dejar mi estrella y mi marca en el club. Esa fue mi mejor decisión hasta el momento de venir aquí. Las cosas me van muy bien, la gente me cuida, me ayuda, me pasa, me regala cariño y eso me deja muy tranquilo para trabajar. Y entonces yo quiero retribuir de la mejor manera, que es con títulos y esa es mi meta. ¿Prefieres un hat-trick o un gol de último minuto? Yo creo, dejar triki y el gol de último minuto, bueno, es una situación muy difícil porque para un central hacer tres goles y un partido, creo que yo ya hice dos, pero cuando jugaba en fuerzas básicas y tres es muy difícil. Depende mucho de la situación del partido, si es una final y si yo marco un gol que sea en el último minuto, así me quedo con el gol de último minuto. Pero si es un partido normal de no más de tres puntos, yo prefiero que marcar tres goles, creo que te queda marcado. ¿Qué extraño de Brasil? Yo creo que extraño a mi familia, mis papás, mi hermano, y bueno, la playa también un poco, las veces que tenía día libre siempre estaba en la playa ahí con la familia disfrutando. La comida no, porque aquí tiene restaurantes brasileños y en mi casa también siempre cocino comida brasileña y además arroz y frijoles están muy parecidos con Dios mexicano. Y a mí me gusta también todo lo que he comido aquí. ¿Por qué te rapas el cabello? La verdad que mi cabello es malísimo, es duro, no tengo otra manera, no puedo estar cuidándome, pasando cremita, penándome, porque así es duro. No es que puedo decir chino, chino es el pelo de mi hija, el mío es malo, si fuera como el de mi hija lo dejaba, el mío es muy duro, así como el de la barba, pero un poco peor. Así que como siempre me rapo, me rapo desde niño, así, desde, no sé, desde seis años me rapo así. Ya me acostumbré, la gente ya me conoce así, ya es mi marca, además puedo salir por un cumpleaños, una boda, lo que sea, y despierto voy a dormir siempre de la misma manera, así de guapo. ¿Cuál es tu comida favorita de Torreón? A mí me encanta, a mí me encanta mucho la gringa, yo me gusta burritos, la gordita y todo eso, pero la gringa de comenderos, publicidad. Bueno, a mí me encanta. ¿Qué opinas del fútbol mexicano? Bueno, es un tema que a mí me gusta siempre decir porque tengo muchos amigos de Brasil y de Europa que dicen cosas de la liga mexicana equivocadamente, ¿sabes? Que no conocen muy bien el fútbol mexicano y por ahí salen haciendo tonterías. La verdad me encantan varios jugadores buenísimos, de mucha calidad aquí y que no son tan valorados como deberían de ser. Yo siempre digo, Arteaga, es un jugador que me encanta mucho, está siempre al lado mío, mi compañero de defensa en la lateral izquierda. Un jugador que si fuera en Brasil, no quiero decir que autovalorar, pero si fuera en Brasil, la gente lo sabe que es bueno. Toda la gente de México sabe que es bueno, pero si fuera en Brasil, la gente le va a pasar, es bueno, es bueno, mira, por favor, que los equipos de Europa no miren, por favor. Y con esa confianza de la gente, de decir que es bueno, de bueno, él va a ser buenísimo, ¿sabes? Excelente. Y no es toda gente que habla de él como debería de hablar. En Brasil, en muchos casos, de jugadores que son buenos y empiezan a jugar y ganan esa confianza del público, de la prensa, de toda la media y todo eso, los jugadores con la confianza de bueno, pasan a ser mucho mejores. Y así creo que falta un poco también esa ayuda de la media para los jugadores de aquí. No solo decir las cosas de Europa, que son los mejores, los brasileños o la liga. Sí, son los mejores, allá estamos los mejores, pero aquí salen muchos muy buenos jugadores de fuerza básica y que la gente no dicen las verdaderas cosas. Ese es mi punto de vista, ¿sabes? Y aparte, el fútbol mexicano me encanta porque la gente le gusta jugar con el balón a los pies, salir jugando desde atrás, de su defensa. No tienen miedo de driblar y esa alegría que yo veo en los brasileños así. Yo no, porque es su defensa. Tengo que hacer barridos. Pero mis amigos delanteros, de hacer bicicleta y todo ese tema, yo lo veo aquí también y muchos jugadores. ¿Por qué cuando no te celebras con una mano en la cabeza? Bueno, yo celebro así, que es un señal de comandante para mi esposa, porque en el estadio se queda en el palco de la familia, mi esposa y mi hija, y se ve bien lejos. Entonces, cuando meto goles, así es la manera que ella sabe que soy yo. Y aparte también para dedicar a ellas, que son las comandantes de mi vida. Nomás es eso. Te ves siendo campeón con Santos. Eso es la cosa que yo tengo como meta, trabajar muchísimo, entrenar muchísimo, dejar todo lo que pueda en todos los días de trabajo para salir de aquí campeón y dejar mi marca en el club. Eso es mi sueño. ¿Cómo fueron sus inicios en la escuela del Botafogo? Yo legué en Botafogo con 12 para 13 años, si no me equivoco. Legué bien joven y yo venía del fútbol de salón, ¿sabes? No sabía muchas cosas de la cancha de once contra once. Nomás tenía las técnicas del fútbol de salón y todo y es bien diferente, porque allá es pase rápido, la pelota nunca está arriba y los recogidos son más pequeños y todo eso. Y entonces pasé dos años así más o menos aprendiendo a estar jugando en la cancha de fútbol, que era totalmente diferente para mí. Y con esta edad que tenía, nomás tenía sueño de ser jugador de fútbol, pero todavía no sabía qué iba a ser, nomás batallaba para eso. Y entonces dos años ahí aprendí, era un jugador normal como todos los otros, no era como si, ah, uno mucho, ese central es mucho mejor que todos. No, no era así, era un jugador normal, así es sencillo, nomás que dejaba todo lo que podía, intentaba llegar siempre antes que todos jugadores, intentar hacer un poco más, intentaba hacer algo diferente para que la gente me vea de alguna manera. Y en dos años creo que aprendí todo y ahí junto con las buenas maneras que tenía de llegar temprano para entrenar esas cosas. Y fue cuando la gente empezó a verme diferente, como que un jugador que tenía un buen potencial. Y gracias a Dios después haciendo un torneo de fuerza básica, el entrenador del profesional me estaba viendo en la pretemporada, estaba viendo el juego nuestro y yo pude hacer dos goles. Y fue cuando él me invitó a entrenar con los profesionales, pasé cuatro meses, tenía 17 años, pasé cuatro meses entrenando con los profesionales hasta debutar y de ahí seguí. ¿Cómo calificas tu paso por Europa? ¿Esperas regresar alguna vez? Bueno, mi paso por Europa yo creo que fue de ahí que aprendí muchas cosas, ¿sabes? Fue del lugar donde más aprendí. Cosas sencillas como pase fuerte, por abajo, tener más perfección, ser perfeccionista en todo lo que hago, ¿sabes? De, a veces yo puedo hacer un pase y ligue a mi compañero, pero fue un pase que el balón salió botando y dificultó el control de mi compañero. Mismo que siga la jugada, yo sé que no fue mi mejor pase, yo sé que yo me equivoqué. Y estas cosas así yo aprendí allá, ¿sabes? Y también la puntualidad de hora y todo eso. Allá dicen, almuerzo una. No es ni las 12.59 ni una y uno, es la una. Y así fue, aprendí mucho de estas cosas así que muchos pueden decir que es tontería, pero cambió mi vida y el tema así de tener una rutina, ¿sabes? ¿Cuál partido de la Liga MX ha sido el más desafiante? No sé si puedo decir desafiante. Ya jugué varios partidos difíciles y todo. Una que me gustó mucho, que fue un desafío bueno para nosotros, fue cuando ganamos de América y la Azteca. Y en un partido que el equipo que ganaría quedaba en primer lugar. Para mí fue un desafío muy bueno. Aparte jugamos otras de Liguias y todo, pero perdimos. Así que para mí no cuenta. Tengo que trabajar con cosas buenas y unas victorias. Así que sirve de aprendizaje las otras de Liguias y todo eso. Ya aprendemos en las cosas donde no podemos nos equivocar. Pero esa de ganar en la Azteca en un momento que dos equipos peleaban por el primero puesto me marcó y fue muy desafiador. Y así quedó. Creo que nomás quería decir a todos gracias por compartir ese rato conmigo. Yo sé que hablo demasiado y que algunos no terminaron de ver todo el video. Pero nomás quería decir que sigan haciendo lo que la gente viene pidiendo de vigilancia, de la salud, limpiando las manos, cuidándose con alcohol y gel. Yo sé que es difícil para todos quedarse en casa. Algunos tienen que salir a trabajar. No viven las mejores condiciones. Pero en la medida que pueda hacer su parte para que nosotros podamos regresar a la vida normal y que no llegue tanta contaminación aquí en Coahuila como llegó en Europa. Por favor, pido que nos ayuden también. Y no más eso. Pronto nos vemos en TSM. Un abrazo a todos. Un beso. Chao, chao. Chao, chao.